Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. Hoy vamos a aprender a hacer una navegación con tabs usando solamente jQuery y sin plugins. La maquetación obviamente va a ser con HTML y CSS. Y la ventaja de este tipo de navegación es que, similar al acordeón que vimos en el último video, nos permite meter bastante información en un espacio reducido y con una navegación amigable para el usuario. Un usuario que llega a tu página web y vea una página muy extensa, es probable que no la revise por completo. Puede ser que sí, pero con una navegación por tabs, como vemos acá, tú puedes organizar mucha información en poco espacio. Entonces, por ejemplo, en la primera pestaña tú podrías poner una descripción de tu servicio, en la segunda, por ejemplo, unas preguntas frecuentes, en la tercera unas fotos, en la cuarta pestaña, por ejemplo, algunos testimonios de clientes satisfechos y en la quinta pestaña, por ejemplo, un pequeño formulario para que, pues, te hagan un pedido. Y tenemos bastante información en poco, poco espacio. En mi ejemplo, todas las tabs tienen el mismo contenido solamente porque es un ejemplo. Sin embargo, le he puesto el primer párrafo con un texto diferente para que se entienda que es un distinto contenido. Miren, en el primero dice contenido 1, en el 2 contenido 2, contenido 3 en el siguiente, etc. Tú podrías poner la información que tú quieras. Entonces, vamos a comenzar. Yo estoy trabajando, como siempre, con Jade, que es un preprocesador de HTML. Si te complicas con Jade, Jade es fácil, pero yo voy a usar algunos bucles y alguna interpolación de variables. Entonces, si estás comenzando, quizás por ahí te compliques. Si te complicas con Jade, en este caso, usa HTML puro. Es lo mismo. No hay ningún problema. Yo estoy usando Jade para el HTML, SAS para el CSS y estoy usando Prepros para compilar todo. Lo pongo de una vez acá porque siempre me lo preguntan en los comentarios. Entonces, de una vez, ¿no? Con Prepros yo compilo todo esto y Prepros me da la vista en vivo. Entonces, nada, comencemos. Voy a borrar todo para comenzar de nuevo. Borramos por acá. ¡Pum! Bien, borrado. Vamos a borrar los estilos. Y vamos a borrar el jQuery. Perfecto. Ya lo tengo. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tengo mi index.j que va a compilar HTML. Entonces, vamos a empezar. jQuery tabs. Ese va a ser mi título. Y ahora vamos a hacer un poquito de teoría. Miren, vamos a hacer un enlace que va a apuntar a un ID. El ID va a ser sección 1. Y el nombre va a ser sección 1. Miren. Ahí está. Cuando yo hago clic, cuando yo, perdón, pongo el mouse acá, van a ver que en la parte inferior, en la barra de estado, dice, pues, que el destino de este link es el almohadilla y el hash sección 1. Entonces, este link me va a llevar a un ID sección 1. Por ejemplo, voy a crear un párrafo y ese párrafo va a tener el ID sección 1. Ahí es el párrafo. Por CSS lo voy a separar bastante. Párrafo. Voy a ponerle un margin top 50M y un margin bottom 50M. ¿Por qué hago esto? Para que esté bien separado y nosotros podamos visualizar cómo este enlace realmente nos lleva a ese párrafo. Miren, hago clic y pum, nos lleva a este párrafo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un enlace interno, un ancla interna también le llaman, ¿no? Entonces, cuando un enlace empieza con un hash, con una almohadilla y no con el HTTP o con otra cosa, es un enlace interno a una sección interna y me va a buscar cualquier elemento en el HTML que tenga el ID idéntico a este texto que vemos por acá, ¿no? Entonces, ese principio es el que vamos a usar para nuestro sistema de tabs. El principio de tener unos links que me llevan a una sección y cada sección con el mismo ID. Bien. Comencemos. Comencemos. Vamos a tener acá un div con la clase tabs, doble guión bajo links, links, ¿ya? Y dentro vamos a tener los enlaces. Entonces, cada enlace va a tener el siguiente formato, href igual almohadilla sección guión y un número. El número va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4 y el texto del enlace va a ser sección n. Ese n va a ser una variable que se va a reemplazar. Primero va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, hasta el 5. Eso es lo que tenemos que conseguir. Entonces, para no repetirlo, ya que estamos nosotros trabajando con Jade, podemos hacer un form. Voy a comentar esto. Y vamos a poner acá un form. Y el form va a comenzar en 1 y va a terminar en mayor o igual que 5. Y en cada iteración vamos a tener lo siguiente. Un a con el href, la almohadilla, y vemos acá el patrón que hemos definido, ¿no? Hay que escribir sección guión guión n. Y ese n es una variable, entonces esa n lo vamos a tomar de aquí, de esta variable i. Pero si yo lo pongo así, miren, lo va a tomar como texto. Miren. Sección i, sección i, sección i. Y vamos a ver, vamos a inspeccionar. Y vemos que el destino es sección i, sección i, sección i. ¿Por qué no me tomo el valor de i? Porque le he pasado el i tal cual. No le estoy diciendo que es una variable realmente. Para indicar que es una variable tengo que interpolarla. Interpolarla significa ponerla entre llaves y un hash adelante. Igual acá, llaves y un hash adelante. Entonces, j ya sabe que lo que estoy haciendo es tomar el valor de la variable. No que estoy pasando la letra i. Miren, guardo. Y ahora sí, sección 1, sección 2, sección 3. Y si nos vamos al inspector, vemos que el destino es ahora sí, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y hasta la 5. Perfecto. Entonces ya tenemos los enlaces. Ahora vamos a crear otro div, otro contenedor que va a ser tabs.contents. Y dentro vamos a crear todos los contenidos. Y va a seguir el mismo patrón. ¿No? Van a ser unos divs. Vamos a poner acá. Va a ser un div con la clase. O con el id, perdón. Vamos a poner acá id igual lo mismo, ¿no? Sección n. Así es como va a ser. Ese es el patrón que va a seguir cada uno de los divs que voy a poner acá. Entonces, de la misma manera creo un for. Ese for va a comenzar en 1 y va a terminar en menor o igual que 5. Y dentro de cada una de esas iteraciones va a haber lo siguiente. Un div con la clase tabs.contents.item. O sea, estoy indicando que es un ítem dentro de contents. Y con el id. Y vamos a hacer algo similar como lo que hicimos acá, ¿no? Entonces lo voy a copiar nada más. Pero sin el hash. Entonces, ya lo tengo. Vamos a ver nuestro HTML. Miren, dentro del div con la clase tabs.contents. Tengo ahora 5 divs. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada uno de esos divs tiene el id sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Perfecto. Repito, si esto se te complica con jade, estos bucles, por ejemplo, esta interpolación de variables. Escríbelo nomás en HTML plano. Normal. Lo importante es que aprendas cómo hacer esto. Bien. Ahora, dentro de cada uno de esos divs, voy a poner p. Contenido. Y también voy a interpolar la variable. Y ahora sí, un p con un lorem. Y otro p con otro lorem. P en lorem. Perfecto. Y ahí lo tengo. Miren, contenido 1, contenido 2, contenido 3, contenido 4, contenido 5. Y cada uno con dos párrafos. Entonces, esa es toda mi estructura HTML. Ahora vamos a pasar al CSS. Y vamos a empezar a dar unos estilos sencillos, nada más. El body va a tener un margin 0, un padding 0, que es un reset super básico, nada más. Un font family sans serif. Un font size.9e. Y creo que eso es todo. Un background F5, 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 para que sea un gris muy suave. Casi blanco, pero sin llegar a ser blanco, ¿no? Sin un gris muy tenue. Bien. Ahora, el H1. El H1, H1. Va a tener un text align center. Muy bien. Y va a tener un margin button 2M, para que se separe del resto. Muy bien. Ahora vamos a empezar a maquetar nuestros tabs. La maquetación es super importante, para que quede bonito y bien ordenado, ¿no? No todo es JavaScript o jQuery. Entonces, veamos. Lo primero que tengo es tabs links y tabs contents. Tengo dos divs al mismo nivel. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como yo estoy con SAS, yo puedo hacer esto, ¿no? Poner como un selector padre tabs. Y dentro, poner content, doble guión content. Y ampersand, doble guión... No, content no. Links, coma, y abajo, contents. Recuerden que en SAS, este ampersand repite al selector padre. Entonces, realmente lo que estoy haciendo acá es decir, tabs guión guión links y tabs guión guión contents. Y voy a decir que van a medir un width de 80% su ancho y van a tener un margin auto. Veamos. Ahí está. Se centran. Perfecto. Veamos el CSS. Con control P, tú puedes navegar sobre la estructura de proyectos, sobre los archivos abiertos. Ese es un truco interesante de Sublime. Si tú has hecho File, Open Folder, para abrir todo el folder de tu proyecto, Sublime indexa los archivos de tu proyecto y con control P navegas entre ellos. Es genial. Bien. Entonces, tengo... Miren, miren cómo se ha renderizado esto. Cómo se ha procesado, perdón. Tabs. Y dentro estaban links y contents con el ampersand. Y miren en CSS cómo se ha procesado. ¿Ven? Cómo el ampersand me repetía al tabs que está por encima. Perfecto. Bien. Ahora lo que yo quiero es... Vamos a estilizar los contenidos. ¿Ya? Los contenidos están dentro de contents y cada uno de ellos será ítem dentro de contents. Por eso lo hago así. Y vamos a decir que cada uno de ellos va a tener un background EEE. Ahí está. Un padding de un EM y un borde de... Borde, borde. Borde de un pixel solid. CCC. Veamos. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, a contents, que es el contenedor de todos los divs. Miren, viene en el HTML. ¿Ven? Tabs Contents es el que contiene a todos los cinco contenidos, a todos los cinco ítems. A él le voy a dar Position Relative. Y a los ítems le voy a dar Position Absolute. Tengo que darle Position Relative al padre para poder controlar respecto a él los Position Absolute que sean hijos. Si no entiendes muy bien eso, en este canal hay una guía completa de posicionamiento con CSS. Tienes que mirarla. Position Absolute, Top 0, Left 0. Y eso es todo. Guardo. Y ahora miren, los cinco contenidos están en el mismo lugar. Los otros cuatro no se ven porque gana el quinto. El último gana y se pone por encima de los demás. Pero fíjense que ahora todos están en la misma posición. Eso era lo que yo quería. Muy bien. Ahora, vámonos a los links que están por encima. Links. Y dentro de los links están los A. El A va a tener un Display Block. Para poder darle Paddings, margenes, etc. Tiene que tener un Display Block. Va a tener un Float Left. Va a tener un Line High de 3. El Line High le da la altura. Y va a tener un Background CCC. O DDD. Carambas. Ya. Ahora, ¿por qué desaparece? Porque está flotado. Cada uno de los A están flotados. Entonces rompen el flujo. Y esto que está posicionado absolutamente se pone por encima. Pero al padre, al contenedor de todos los A, que es Tabs Links, le voy a dar un Display Table para que se limpien los floats. Display Table. Guardo. Y ahora se aparece. ¿Ve? Genial. Además, le voy a dar un Pad en 0 en la vertical. Y un EM en la horizontal. Y miren, ya se separa. Le voy a dar un Text Decoration None. Porque se ve horrible ese Text Decoration. Y todavía hay enfermitos que dicen que todos los enlaces deben tener Text Decoration. Y que quitarlos es la peor práctica del diseño web moderno. Ahí hay esos enfermitos que se creen gurús. Bueno. Ahora vamos a darle un Margin Right de un píxel para que haya una pequeña separación acá entre cada uno. Ahí está. Una pequeñita separación. Vamos a darle también un Border Radius de 5 píxeles, 5 píxeles, 0, 0. El primer valor es arriba a la izquierda. El segundo valor, arriba a la derecha. El tercer valor, abajo a la derecha. Y el cuarto valor, abajo a la izquierda. Entonces, de esta manera le estoy dando borde redondeado solamente a los superiores. Miren. Guardo. Y ahí es el borde redondeado. Y le voy a también dar un borde de un píxel solid y el mismo color de borde que el contenido. Que era CCC. CCC. Guardo. Y ahí está. Miren. Tiene el mismo color de borde. Creo que le vamos a dar un borde un poquito más oscuro. Para que se visualice. Igual acá el contenido. Tanto al contenido como a los tabs hay que darle el mismo color de borde para que luego se fusione. Ahorita les voy a enseñar un truco de cómo fusionarlos. Aparte le vamos a dar un color acá. Steel blue. Ya. Perfecto. Vamos a darle un fun wave ball. Ya. Perfecto. Entonces ya lo tengo. El truco acá. Y ustedes deben haber visto que yo puedo que en un sistema de tabs, el tab activo. Donde yo estoy pulsando. Como que se fusiona con el contenido. Acá hay una línea y esa línea como que desaparece. Y parece que hubiera una línea que viene por aquí. Bordea al tab a la pestaña. Y bordea el contenido. Y parece que se fusionara. Y eso le da un efecto muy bonito. Entonces les voy a enseñar cómo hacer eso. Primero en los A le vamos a dar un border button color. El color del borde de abajo va a ser transparent para que no se vea. Va a seguir con ese borde pero no se va a ver. Y ahora ven cómo esta línea que estaba gruesa deja de ser gruesa. ¿Por qué estaba gruesa? Porque era de dos píxeles. Se estaba juntando el borde inferior de los enlaces y el borde superior del contenido. Y entonces hacía dos píxeles y se veía grueso. Al yo poner en transparente el borde inferior de los enlaces vuelve a ser de un píxel. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño truco. Voy a darle Position Relative al padre. Y voy a empujarlo hacia abajo un píxel. No sé si lo notan. Se empujó un píxel hacia abajo. Voy a comentar esta línea y voy a guardar. Y miren cómo sube un poquito. Descomento, guardo y bajo un poquito. Estoy empujándolo un poco. ¿Con qué fin lo empujo un píxel? Con la finalidad de que cuando yo pulse un elemento. O sea, ahorita los links están por detrás del contenido. Están atrás. Y yo quiero que cuando pulse en un link. Ese link donde he pulsado se ponga adelante. Y entonces se va a fusionar. Vamos a ver, miren. Voy a decir que cuando un link tenga la clase Active. Va a tener un... Va a tener... A ver, vamos a darle Top Rel... Perdón, Position Relativa a todos los enlaces. Para poder manejar el Zindex. El Zindex es el que me indica quién está por encima en las capas, ¿no? Y le vamos a dar un Zindex de 100 cuando un link tenga Active. Ok. Ahora vamos al Index HTML. Y vamos a jugar con eso. Miren, vamos a decir que el primero va a tener... Acá está. Vamos a darle la clase Active. Y vamos a ver qué pasa. Guardo. Y miren, se fusiona. El detalle es que el color de fondo no es el mismo. Así que vamos a corregir eso. Y vamos a dar Background. Que color de fondo es EEE. EEE. Solamente para el enlace activo. Y miren cómo ahora sí se fusiona de una manera perfecta el borde. Y el color de fondo. Y ahora ese Class Active lo voy a poner en el 2. Acá. Guardo. Y miren. Queda perfecto. Con ese pequeño truco, ¿no? Solamente el enlace donde estoy haciendo clic se pone por encima. Y como no tiene borde inferior. Pues tapa al borde superior del contenido en esa sección. En ese lugar. Y listo. Ya lo tengo. Entonces voy a quitar este Active. Esta clase Active. Porque esa clase Active se la voy a dar por jQuery. Dinámicamente va a ir cambiando esa clase. Muy bien. Por último. A los ítems les voy a decir que. Va a tener un Display None. ¿Ven? No se va a ver ningún ítem. Y solamente el ítem que tenga la clase Active. Va a tener un Display Block. Así que de la misma manera. Vámonos al HTML. Y miren. Al primero de los ítems. Le voy a dar la clase Active. Uy. Le escribí mal. Active. Y ese es el que se ve. ¿Se dan cuenta? Y si esa clase Active se la doy al tercero. Se ve el tercero. Entonces ya lo tenemos. Lo único que necesitamos es que por jQuery se manipulen estos valores. Nada más. Eso es lo único que necesitamos nosotros. Bien. Vámonos entonces a JavaScript. Y comencemos. Recuerden que yo no necesito document.ready. Porque yo estoy cargando mis scripts al final del body. Entonces no necesito el document.ready. Es innecesario ponerlos abajo y todavía cargar el document.ready. Bien. Lo primero que voy a hacer es guardar en variables mis selectores. Para ganar en rendimiento. Entonces lo primero que voy a hacer es guardar el contenedor de los links. Entonces vamos a poner var links. links parent. Voy a poner el padre de los links. Va a ser igual a. ¿Cuál es la clase? Veamos acá. Stabs links. Voy a copiarla. Y ahí está. Listo. Luego var links va a ser igual a los links dentro de links parent. Entonces para no volver a repetir este $tab links, etc. Como ya lo tengo seleccionado. Simplemente pongo la variable links parent. Punto find. Find es buscar dentro de un selector find a. Entonces estoy buscando a todos los a que estén dentro de tabs links. Perfecto. Y además voy a hacer otra variable que va a ser items. Y cada uno de esos ítems me va a seleccionar cada uno de los ítems del tab. Eso de acá. Estos que ahorita no se muestran. Esos. Perfecto. Ya tengo mis tres variables que son las que voy a usar en este proyecto. Ahora lo que yo necesito es que quiero que el primer elemento por default aparezca en active. El primero. Yo podría hacerlo por HTML. En realidad sí. Y en realidad hasta lo recomendaría. Que por HTML le ponga clase active a este primer link y también al primer ítem. Pero como práctica lo vamos a hacer por jQuery. De paso para que aprendan cómo se hace. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero al links darle, añadirle la clase active. Vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo ha cambiado el estilo para cada uno de los links. Y lo que pasa en realidad es que le estoy dando la clase active a todos los ítems, a todos los links. Tengo que filtrar para que se aplique solamente el primero. Miren, vamos acá por estilos. Al active le vamos a dar font weight bold. Solamente al active. Ya no a todos los links. Solamente al active. Ya. Y ahora se nota, ¿no? Miren, quito esto de acá. Todos los links tienen un color de fondo diferente y un ancho de fuente normal. Pero al aplicar en la clase active, todos los links ahora tienen una fuente más gruesa y un color de fondo diferente. Yo solamente quiero aplicarlo el primero. Para eso hay un método de jQuery que es EQ. Y con EQ le pasas como parámetro el índice. ¿Qué cosa es el índice? Es el índice del array. Un array es una colección de elementos. Como yo he seleccionado varios links, hay cinco links. Cada link tiene un índice. Y los índices siempre comienzan en cero. Este es el cero, este es el uno, este es el dos, este es el tres, este es el cuatro. En la introducción a JavaScript y aQuery, que hicimos hace un par de semanas, está la explicación de los índices de un array. Así que míralo si es que por ahí no lo entiendes. Listo. Entonces, de esta manera estoy seleccionando solamente el primero. Y solamente el primero le estoy dando en la clase active. Vamos a ver. Perfecto. Se dan cuenta. Ahora sí, solamente el primero le he dado a la clase active. Pero también quiero que el primero de los ítems. Entonces hago algo similar. Miren, voy a copiar esto. Lo voy a pegar, pero en vez de links va a ser ítems. Guardo. Y ahí está. Pero hay un detalle. Como que estar repitiendo esto no es buena idea. Incluso fíjese, he copiado y he pegado y solamente he cambiado la variable al inicio. Entonces no, debe haber una mejor manera de hacerlo. Y sí lo hay. Cuando yo tengo seleccionado un elemento y quiero meter más elementos a la selección, uso el método add de jQuery. Add. Y como parámetro le paso el nuevo selector. Y el nuevo selector es ítems.equ0. Veamos, guardo. Y es absolutamente lo mismo. Pero ahora lo tengo en una línea y lo tengo más optimizado. Perfecto. Entonces ya tengo esto y lo que me falta es hacer que cuando haga clic en un link suceda algo. Ahora vamos a capturar el evento clic de cada uno de estos links. Para eso hacemos lo siguiente. Cogemos la variable linksParents. Que es el que envuelve a todos estos links. Y le vamos a pasar el método on para capturar el clic. Que luego lo vamos a delegar a los enlaces que están dentro. Eso ya lo hemos visto. Incluso en el video de la acordeón lo vimos. Ahora vamos a pasar la función. Y dentro de la función vamos a crear algunas variables. var t va a ser igual a this. Solamente eso es por comodidad. ¿Qué cosa es this? Ya lo expliqué, ¿no? This es el elemento que está recibiendo el evento. Entonces esto es algo que cambia dinámicamente. Cuando yo haga clic en sección 2, ese link va a ser this en ese momento. Cuando yo haga clic aquí en sección 3, ese link va a ser el this en ese momento. O sea, va a cambiar según donde haga clic. Perfecto. Y también yo necesito el index de este enlace. Eso lo vamos a ver en un momento. Lo primero es que cuando yo haga clic en un enlace, ese enlace va a recibir la clase active. Vamos a ver si funciona. Veamos. Sí, se vuelve activo, se vuelve activo, se vuelve activo. Perfecto. Pero también necesito que los otros pierdan la clase active. ¿No? Entonces es sencillo. Porque si no ahora tengo más de uno activo, ¿no? Entonces es sencillo. Pongo siblings. Sin parámetros, siblings. Y a los hermanos le vamos a remover la clase active. Veamos. Perfecto. Ahora solamente hay uno activo. Porque le aplico la clase active al link donde hago clic y se la quito a todos los demás. Los links, los tabs me funcionan. Pero los contenidos todavía no cambian. Miren, sigo en contenido 1, contenido 1, contenido 1, contenido 1. En realidad no cambian. Lo que yo necesito es darle la clase active al contenido referente o relacionado al link donde estoy haciendo clic. ¿Y cómo lo detecto? En realidad hay muchas maneras. Una manera podría ser, pues, detectar el href de cada uno de los links y ver que coincida con el id del ítem y según eso aplicarle la clase active o quitarle la clase active a los hermanos. Pero es mucha vuelta. En realidad hay una forma más sencilla y es usar el índex. Lo mismo que hemos hecho por acá con el EQ0 que es el índex. Tenemos que pensar en algo. Están en el mismo orden. Los elementos están en el mismo orden. O sea, primero aparece en los links, primero aparece el section 1 y también el ítem 1. O sea, en el mismo orden están. Sigue en la misma secuencia. Es decir, el link de sección 3 no me lleva al ítem 1. No, me lleva al ítem 3. Entonces, como sigue en la misma secuencia, creo que es fácil deducir por dónde va la cosa. Lo primero que tenemos que hacer es deducir el índex del A donde estoy haciendo clic. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Bar i va a ser igual a t.index. ¿Qué cosa es índex? El índice. Ya dije hace un rato. ¿Qué cosa es el índice? La posición en el array. Acá hay 5 links. Por lo tanto, el primero tiene el índice 0, el segundo el índice 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si es verdad. Vamos a disparar un alert con la variable i. Vamos a ver. Clic 0, ok. Clic 1, perfecto. Clic 2, clic 3, clic 4. Perfecto, me capturé el índice. Genial. Entonces, lo que tengo que hacer es súper sencillo. Tengo en ítems, tengo un array. Y el array de todos los ítems de contenido, todos estos de acá. Entonces, es muy fácil, miren. Pongo por acá ítems.eq y le paso el i. Porque ese i va a variar según donde hago clic. Entonces, si hago clic en el primero de los enlaces, el i va a ser 0. Entonces, me va a seleccionar el ítem 0 también, el primero. Genial. Y el resto es la misma historia. Miren. Add class. Active. Yellow siblings. Remove class. Active. Veamos si funciona. Wow. Contenido 2. Contenido 3. Contenido 4. Contenido 5. Ha funcionado perfecto. Y ya tenemos nuestro sistema de tabs sin plugin, sin jQuery UI, sin nada de esas cosas raras. Simplemente escribiéndolo a mano, como debe de ser. Ahora, como ustedes deben imaginar, esto lo podemos reducir todavía más. Porque todo esto se está repitiendo dos veces. Entonces, así como hicimos aquí con add, que es añadir un elemento más al selector. Vamos a hacer lo mismo por acá. Para t. Tanto para t, como para nuestro siguiente selector, que va a ser add. Y vamos a pasarle aquí estos ítems. Ahora ya puedo quitar esto de acá. Miren. Para t y para los ítems. Estoy añadiendo los ítems a la selección. Se va a aplicar esto de acá. Se va a aplicar lo siguiente. Que tanto para t, que es el enlace donde he hecho clic. Y tanto para el ítem con el QI. Que es el ítem relacionado al link donde he hecho clic. Se le va a aplicar la clase activa. Y a todos sus hermanos se le va a remover la clase activa. Guardo y vamos a ver si funciona. Pum, 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 pum. Funciona. Genial. Y eso es todo. ¿Cuántas líneas? 10 líneas. 10 líneas de jQuery. Bueno, 11 con la llave y el paréntesis de cierre. Pero en realidad son 10 líneas de jQuery. Sin plugins hemos creado un sistema de navegación con tabs. Muy sencillo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido útil, que les haya gustado, que les sirva, que puedan usar eso en sus proyectos. Recuerden que en la descripción del video estoy dejando el link para que ustedes puedan descargar el código de este video. Y puedan usarlo en sus proyectos, puedan hacerle las modificaciones que ustedes quieran, puedan mejorarlo incluso. ¿Sí? No se olviden de compartir este video si les ha sido útil con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con la gente del instituto, de la universidad. No se olviden de que si es la primera vez que vienes por acá, pues suscríbete porque estamos subiendo muchos videos interesantes de diseño y desarrollo web. Además puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter que también están en la descripción de este video. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la siguiente oportunidad.